La casa de la Virgen María está cobijada por una majestuosa caja fuerte, una maravillosa estructura digna de la Madre del Hijo de Dios. Esta es la Basílica de la Anunciación, clavada en el corazón de Nazaret. La obra de arte arquitectónico en honor a María tiene cimientos y dimensiones de Basílica de la época de las Cruzadas. Hace 29 años se decidió construir esta Basílica digna de la Madre de Jesucristo. Las obras se le encomendaron al arquitecto italiano Giacomo Musio y el 25 de marzo de 1969, ese preciso día que se celebra la Anunciación de María se inauguró la Basílica. La Iglesia de la Anunciación se impone desde cualquier punto de la ciudad de Nazaret. Está compuesta por una iglesia superior y una cripta donde la tradición religiosa afirma que vivía María y donde el ángel Gabriel le dio la hermosa noticia de que concibiría al Hijo del Hombre. Gabriel en hebreo significa enviado de Dios. En el interior de la Basílica pueden escuchar misa 800 personas. En ese primer nivel de la Iglesia de la Anunciación saltan de todos los rincones las veneraciones a María. En los murales que rodean el templo se plasma el amor que se le guarda a la Madre del Hijo de Dios en todo el mundo. El cariño de los franceses, canadienses, italianos y australianos. El amor negro por la Madre del Mesías que se guarda en Camerún. Desde el Oriente también se graba la imagen divina. Y así los tapices siguen venerando y venerando a María y expresando la fe mundial que se le tiene. En medio de esta inmensidad cristiana se escuchan los cantos de todo el planeta que entonan a una sola voz, Salve María, Ave María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias.